Hola, queridos amigos de Chelita 502, el día de hoy nos encontramos acá con un video más y gracias a todas las personitas que ven nuestros videos, se les agradece mucho y a los que no están con nosotros les damos la invitación a que se suscriban a Chelita 502 activen la campanita y dejen sus comentarios, sus likes también que se los vamos a estar agradeciendo mucho el día de hoy es un video, se trata de una sorpresa una sorpresa para ellas dos, para mí ya no, porque yo ya sé que es verdad entonces es para ellas dos la sorpresa más que todo ahorita no pues a ver qué será a ver si se imaginan qué es un televisor no, y Ali un regalo, tal vez ya viene mi cumpleaños un regalo sorpresa bueno pues sí, es un regalo para nosotras tres que viene donado por Erika de Guate NCE que yo le agradezco mucho a Erika de Guate NCE por el regalito que nos hizo bueno chicas, se trata de un regalo ella me envió la cantidad de 300 quetzales para hacer entrega a 100 quetzales a Arlene 100 para Maite y 100 para mí y voy a pasar a hacer la entrega a Arlene gracias Erika de Guate NCE yo te lo agradezco muchísimo y aquí está el regalo de Maite gracias es algo que casi no me hace sí, aquí están los míos yo ahora me acuerdo bueno y Maite que le quiere decir a Guate gracias a Guate, aquí cuesta ganarse el dinero ¿verdad? y muchas gracias a esa persona así es, ¿y qué vas a hacer Arlene con tu dinero? yo como ya tengo un bebé pienso hoy por la fiesta ¿verdad? que ya vienen las épocas de fin de año bueno más que todavía los ganamos encima y yo lo que pienso es comprarle algo a mi hijo porque prefiero que tenga a mi hijo no, pues que bien Arlene es pensamiento de madre excelente y Maite, ¿qué va a hacer con su cien que sale? pues yo lo que quiero es comprar un par de zapatos si la Maite ya quiere comprar un par de zapatos bueno pues amigos, el video se trataba de la sorpresa ¿verdad? y ahora ellas ya saben y están emocionadas con la sorpresa que nos dio están contentas porque ya tienen ahí donde sea algo, ¿verdad? y yo también se lo agradezco mucho a Guate N.C. gracias, gracias Guate por esa donación así es decir que Dios la bendiga a dondequiera que esté que Diosito la guarde siempre y que Diosito se lo multiplique porque la verdad es algo que cuesta, ¿verdad? dondequiera que uno se encuentre cuesta ganarse el dinero no todo es fácil y gracias por donarnos eso muy lindo detalle bueno, así es, gracias a Guate y así es como hemos llegado al final del video y nos vemos en un próximo video así es, gracias y que Dios los bendiga adiós adiós